Las noticias más importantes de este lunes 29 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Lo que sí es prioridad número uno para este comité es la reactivación inmediata del fútbol en el país, en todos sus niveles y en todas sus fases. Miembros de FIFA y CONCACAF presentaron este lunes 29 de agosto a los miembros del Comité de Regularización de la FestFood. El comité está conformado por Fernando Arguello Tellez, Luis Segovia, Henry Orellana y Humberto Sainz. Este último fue nombrado como presidente por la FIFA. Confirmamos también que el comité será la máxima autoridad dentro del fútbol salvadoreño y será el único interlocutor con los entes internacionales, o sea, con FIFA y CONCACAF. Y UNCAP también. Los miembros deberán cumplir con una serie de funciones por un periodo máximo de 12 meses. El mandato de este comité incluye las siguientes funciones. Van a básicamente hacer gestionar la actividad diaria de la FestFood. Y lo más importante es garantizar que estos cumplan plenamente con los requisitos y estándares contenidos en los estatutos de la FIFA y de la CONCACAF. Humberto Sainz, presidente del comité, comentó que el fútbol es una actividad importantísima para nuestro país y que tienen algunas entrevistas y conversaciones pendientes con actores claves del fútbol nacional. Los representantes de FIFA y CONCACAF expresaron que están abiertos a dialogar con el gobierno, como ya lo han hecho antes, buscando siempre el beneficio del fútbol. Una baja presión al norte de Honduras provocará un incremento de las precipitaciones en el territorio salvadoreño a partir del miércoles 31 de agosto. Así lo informó Fernando López, ministro de Medio Ambiente. La influencia de este fenómeno provocará lluvias en horas de la tarde y noche en El Salvador, debido a las precipitaciones que se esperan para esta semana. Y considerando que estadísticamente el mes de septiembre es de los más lluviosos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene la alerta estratificada naranja para San Salvador y amarilla en el resto del país. El ministro informó que este año está influenciado por el fenómeno de la niña y las lluvias están por arriba del promedio, teniendo hasta el momento 1.400 ml de los 2.000 anuales. Más de 800 médicos entre generales, especialistas y subespecialistas han renunciado en los últimos 10 años al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sin embargo, en los últimos tres años, la pérdida de personal se ha visto incrementada. Según cifras de LIS, obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre 2012 y lo que va de 2022, 816 médicos renunciaron del Seguro Social. Entre 2012 y 2019, la cantidad de renuncias osciló entre 48 y 80 al año, pero en los últimos tres años esas cifras se dispararon. Solo en 2020, el primero de la pandemia, dimitieron 150 médicos y otros 100 se sumaron en 2021. En este 2022, ya se contabilizan 76. Uno de los sindicatos de la institución calificó esta situación como una fuga de profesionales impulsada por salarios poco competitivos, sobrecarga laboral y otros factores. Hasta la fecha, la administración de LIS no se ha pronunciado al respecto. Este periódico consultó sobre el tema a Mónica Ayala, directora del Seguro Social, durante un evento público. Sin embargo, la funcionaria guardó silencio y luego comunicadores e institucionales pidieron a los periodistas consultar solo sobre el evento. El Ministerio de Salud anunció el viernes pasado que el megacentro de vacunación ubicado en el ex parqueo de Cifco dejará de ofrecer el fármaco contra el COVID-19 a partir de hoy lunes 29 de agosto. Ante el anuncio, personas que asistieron al megacentro de vacunación ayer domingo manifestaron estar confundidas por no saber si todas las unidades de salud colocarán el fármaco anti-COVID. Al respecto, uno de los empleados del megacentro que habló bajo la condición de anonimato explicó que a partir de este 29 de agosto, las personas que busquen un refuerzo de la vacuna o que decidan colocarse el fármaco por primera ocasión pueden ir a los centros médicos más cercanos. El megacentro de vacunación por el cual el Estado erogó un total de 19.3 millones de dólares funcionó por 16 meses desde que lo inauguró el presidente de la República, Nayib Bukele, el 12 de abril de 2021. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.